ATENCIÓN INVERSORES, CUIDADO CON LAS CHONCHIS ¿Sabes lo que es una auténtica pesadilla a la hora de comprar una casa? Yo te lo digo, tener que firmar con la chonchi. Te imaginas encontrar una casa para inversión que venden unos hermanos y cuando has firmado un contrato de arras empiezas a sospechar que la persona que tienes de interlocutora podría ser una estafadora que lía a todos los hermanos para hacer lo que ella quiere, pero no puede firmar porque Hacienda le reclama varios embargos. Hoy quiero hablarte de las chonchis. Un caso digno de tener en cuenta, nos acaba de pasar hace poquitos días y que nos ha sorprendido tanto, si es que hay algo que todavía nos puede sorprender en este oficio, que decidimos haceros un vídeo para explicaroslo. Quiero compartir contigo este vídeo para que tú no tengas que pasar por esto, que puedas aprender de las auténticas pesadillas que vivimos muchas veces los personal shoppers inmobiliarios para cerrar una operación de compra para nuestros clientes. Ten cuidado con las chonchis ¿Qué tal amigos? Soy Ángeles Nieto y estás en el canal de Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar tu casa. Hoy queremos abrir una nueva sección de vídeos. En la pestaña de nuestra comunidad planteamos a nuestros suscriptores qué os interesaba y la respuesta a la encuesta que hicimos obtuvo una abrumadora mayoría. Vídeos sobre experiencias de compras que hemos tenido y líos a editar, con más de un 40% de los votos. Pues bien, aquí tenemos un lío y un lío gordo. Toda la información que planteamos en nuestros vídeos es sobre la base de nuestras experiencias y opiniones personales. No supone ninguna recomendación, sino exclusivamente nuestra opinión en base a nuestra experiencia. En caso de tomar cualquier decisión contractual o legal relacionada con la compra o inversión en inmuebles, aconsejamos la contratación de profesionales y agentes inmobiliarios. Esperamos que este material hecho con finalidad didáctica os facilite la toma de esa decisión final que deberéis hacer, como todo en la vida, con vuestro propio criterio y responsabilidad. Bueno, pues os voy a contar con todo detalle quién es la chonchi. Para ello os voy a poner un poquito en antecedentes. Lo primero de todo, presentaros a mi cliente Romualdo, súper majo. Tiene un perfil de inversor y quería buscar, en principio, tres propiedades en una zona determinada de Madrid con una alta rentabilidad. El gran problema que encontramos a la hora de buscar este tipo de casas es que, al buscar una rentabilidad tan alta, lo que encontramos es un producto de peor calidad, en peores zonas, lo comercializan agencias que muchas veces no son muy buenos profesionales o llevan muy poco tiempo trabajando en el sector inmobiliario, te encuentras al final que el interlocutor que tienes al otro lado tiene poca experiencia o nada y es con quien tienes que tratar de negociar esa casa y de que te dé toda la información acerca de ese producto. Es una búsqueda muy larga. Vemos muchos inmuebles en calles horrorosas, con bloques destrozados, con porterías, que da un poquito de asquete incluso entrar. Y visitamos una y otra y otra y otra y otra y son casas que están en unas condiciones pésimas. Y en éstas apareció la casa de la Chonchi. Llega a la casa de la Chonchi, creemos que es una buena opción y contactamos con el nombrecito que nos pone en el anuncio que intuimos que es particular, el señor Bermúdez. Bermúdez es súper majo, pero nos pone muchísimas pegas a la hora de visitar la casa y eso ya no nos sienta muy bien. Quedamos con el señor Bermúdez y lo primero que me encuentro es que la visita no la voy a hacer yo sola, sino que tiene que aglutinar en una hora a varias personas que estamos interesadas en ver la misma casa. Terminamos la visita, hacemos nuestros números y vemos que es una buena opción para nuestro cliente. Así que intentamos hacer una segunda visita pues un poquito más con detalle, con mediciones, algunas fotos para que nuestro cliente vea concretamente qué es lo que le vamos a ofrecer. Y nos dice el señor Bermúdez que la Chonchi, que tiene cosas metidas en el piso, no nos permite hacer visitas a no ser que ella esté presente. Vamos a ofertar la casa y necesitamos lo primero de todo una nota simple, donde veamos quiénes son realmente los propietarios de la casa. Y nos encontramos con que aparecen dos hermanos, ninguno de ellos es la Chonchi y luego aparece el señor Bermúdez, que no tiene nada que ver con los dos hermanos. Empezamos a alertarnos un poquito. Pero entonces, ¿quién es la Chonchi? ¿Qué pinta aquí Bermúdez? Le pedimos explicaciones y nos cuenta que ha comprado la parte de la Chonchi en una subasta, porque a la Chonchi le han embargado, hacienda, le ha embargado su parte de la casa. Con lo cual están los dos hermanos y Bermúdez, que ha comprado la parte de la Chonchi. Primera alerta, cuando veáis una nota simple, aseguraos de que los vendedores tienen algún vínculo entre sí y si no lo tienen, preguntad qué vínculo tienen, qué vínculo existen entre ellos para poder vender la casa, que luego evitemos algún problema. Nos lo explica Bermúdez, todos estamos de acuerdo, hacemos una oferta y conseguimos cerrar el trato. Pero siempre, siempre la Chonchi aparece por todos los lados, es la que toma la decisión de si se vende o no por ese importe. Nunca aparecen los otros dos hermanos. ¿Quién es la Chonchi? ¿Qué pinta en esta operación? La Chonchi es la hermana de los otros dos propietarios. Ella no aparece en ningún documento legal. Como vemos que la operación nos interesa, intentamos hablar con la Chonchi directamente. Si ella es la que toma la decisión, pues con ella es con quien tenemos que hablar. Conseguimos hablar con ella y nos dice que el contrato de Arras lo vamos a firmar seguro, que no hay ningún problema, lo van a firmar sus dos hermanos y el señor Bermúdez y que tenemos que hacer la transferencia a unos números de cuenta. Y aquí viene el segundo problema. Vamos a firmar el contrato de Arras nos dan los números de cuenta y nos dice la Chonchi que en el número de cuenta de su hermana, porque son un hermano y una hermana, en el de su hermana, que le hagamos la transferencia pero a nombre de la Chonchi. ¿Perdón? Esto sí que nos mosquea, porque la Chonchi no es la propietaria de la casa. No aparece ni en las escrituras ni en la nota simple, con lo cual nosotros no le vamos a hacer una transferencia bancaria a una persona que no consta como propietaria de la casa. ¡Ojito con eso! Pues nos cuenta que su hermana pues es una persona muy cortita, que no tiene mucha fuerza, que no toma decisiones por sí misma... Así que dice que le ingresemos el dinero a un número de cuenta a su nombre. Nos negamos en rotundo. Nuestro cliente no le puede hacer una transferencia como os acabamos de decir alguien que no es la propietaria de la casa. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Les exigimos que nos presenten un certificado bancario de quién es titular de cada una de las cuentas y de esa manera no vamos a cometer ningún error. Ella insiste en que la cuenta bancaria está a nombre de su hermana y de ella, que no pasa nada, que el dinero va a ir a nombre de su hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Después de consultar con nuestros abogados, pues hacemos una transferencia a ese número de cuenta donde consta la hermana que es propietario y también la chonchi. No pasa nada, podemos hacerlo, pero una vez que hacemos la transferencia, el banco nos la devuelve. ¿Por qué? Esta señora está perseguida literalmente por Hacienda y todo el dinero que le entra en una cuenta bancaria a su nombre se lo confisca. Finalmente conseguimos que la propietaria de la casa, la hermana débil, abra una cuenta bancaria solo y exclusivamente a su nombre y nos presenta el certificado bancario de titularidad. De esa manera toda la operación está segura y hacemos las transferencias a quien corresponde. Bueno, finalmente hemos conseguido firmar unas arras. Cuando empezamos a pedir todo el tema de papeleos empiezan a salir deudas en la comunidad de vecinos. Bueno, pues tenemos que pedir un certificado, lógicamente, de comunidad donde conste cuánto es la deuda y retenerle ese dinero a la hora de escriturar, que no lo tengamos que pagar nosotros a posteriori. En fin, una serie de historias que van surgiendo y que al final nosotros como profesionales intentamos que todo encaje y que al final cuando lleguemos a la escrituración todo salga perfecto para nuestro cliente. Y mientras, la chonchi en la playa. ¿Qué? Es que de verdad queremos escriturar pero como la chonchi no está en Madrid, pues no podemos poner una firma en la notaría. Es que esto es muy fuerte. En fin, dependemos totalmente de la chonchi. Cuidadito con las chonchis. Pues así estamos en este momento. La verdad es que el caso que os traemos no podía ser más actual porque estamos a punto de escriturar la operación, pero con eso y con todo, todavía tenemos dudas. Tanto nuestro cliente como nosotros nos lo tomamos, bueno, pues con un poquito de humor. ¿Pero os atrevéis a adelantar qué puede pasar en la firma? Venga, ponedlo en comentarios. A ver quién es capaz de anticipar lo que nos puede pasar. Algunas pistas. ¿Creéis que la hermana de la chonchi se presentará a firmar en silencio? ¿Le habrán administrado un orfidal para que no hable mucho? El cheque se tendrá que hacer al final a la cuenta de la hermana, pero ¿Pensáis que el dinero en cuenta de la hermana va a durar mucho tiempo, como nos dice la chonchi? ¿Que su hermana prefiere que ella se lo administre todo porque la engaña la gente por buena? ¿Creéis que los hermanos o la persona que compró la otra parte en una subasta, el señor Bermúdez, se hablarán en la firma? ¿Aparecerá algún pufo más de última hora? ¿Y si la hermana presenta una discapacidad o minusvalía evidente, el notario permitirá la firma? ¿Vosotros qué creéis? Y el vídeo de hoy está sin terminar porque estamos pendientes de saber si tendrá un final feliz o no. ¿Os parece difícil este caso? Pues tened cuidado porque hay muchas chonchis por el mundo y esperemos que no tengáis que enfrentaros a una de ellas. En el mundo inmobiliario ocurren muchísimas anécdotas y hay multitud de casos que forman parte de nuestro bagaje. Esas experiencias las concentramos y dedicamos a los clientes que contratan nuestros servicios. Y conseguimos que la gente pueda comprar esta u otro tipo de casa parando los golpes, que compre de forma segura, mediando para que personajes como chonchi no impidan el que la compra se lleve a cabo. En la vida real, si un cliente particular trata de comprar este inmueble de forma directa, lo normal es que cuando se encuentre a una chonchi delante, la gente se retira, se olvida de comprar esa casa. Pero casos como este hay muchos más de lo que piensas, así que disfrutad de nuestra experiencia. Y si este vídeo os ha gustado y queréis saber más sobre cómo son los vendedores, os aconsejo que veáis el vídeo sobre los 13 tipos de vendedores de casas, que os va a resultar tremendamente útil y además pasaréis un rato muy divertido. Y ya sabéis que no vamos a pediros que deis un like ni que compartáis ni nada de nada. Pero si queréis que la casa de vuestros sueños se haga realidad, es obligatorio suscribirse a este canal. O de lo contrario, la chonchi se os aparecerá todas las noches en sueños. ¡Que tengáis una buena compra! ¡Ciao!